¡Yo soy un pueblo que me sigue! ¡Viva día con el corazón! ¡Últimos 500 metros! ¡Como un momento de celebración femenina! ¡Qué rico esto que esté pasando! ¡Que ustedes amen mi departamento! Esto es Cronografía. Transporte Aéreo Colombiano. En 1932, Colomella contaba con rutas ferroviarias que facilitaban la comunicación de los puertos fluviales con las grandes ciudades. Pero más importante aún, ya se había consolidado una flota aérea importante que interconectaba al país con el extranjero y que fortaleció el comercio nacional. Sin embargo, bajo el mandato de Enrique Olaya Herrera, estos avances del transporte aéreo se vieron truncados debido a la guerra con Perú. ¿Sabe qué empresa de aviación en Colombia nació en 1930? No. No. Avianca. Tampoco no. Se llamaba UNCA. Urabá Medellín Central Héroes. Hacia 1931 nació UNCA, Urabá Medellín Central Airways, y el servicio aéreo colombiano SACO en 1933. Dos años después, en 1935, sucedió uno de los accidentes aéreos que pasó a formar parte de la historia de la aviación nacional. Ernesto Samper Mendoza, piloto líder de SACO, tripulaba un avión Ford, a bordo del cual iba el músico argentino Carlos Gardel. El avión se estrelló con otro avión en la pista de Medellín y ninguno de los pasajeros sobrevivió. Este incidente convirtió a Medellín en la segunda capital del tango, pero también puso fin a SACO como empresa aérea que en 1940 se fusionó con SCAPTA para formar lo que hoy se conoce como Avianca. La antecesora SCAPTA era una compañía alemana y Estados Unidos veía con mucha preocupación que hubiera una empresa aérea alemana volando cerca al canal de Panamá. Cuando se funcionó y se formó Avianca, Panamerican siguió siendo la accionista más grande de Avianca y poco a poco Panamerican fue vendiendo sus acciones hasta que por ahí en los años 70 dejó de tener participación en Avianca. En 1940, el presidente Alfonso López Pomarejo promulgó la ley que nacionalizó las compañías de aviación. En muy poco tiempo, Avianca se convirtió en una empresa sólida que ayudó a lograr una unidad geográfica nacional, además de los puentes de comunicación que creó con el exterior. Cuando se acababa la Segunda Guerra Mundial, en Colombia nacía la Fuerza Aérea Colombiana, que fortaleció la navegación aérea militar y se construyeron las grandes pistas de aterrizaje de las principales ciudades del país. Aunque en Bogotá ya existía el aeropuerto de Techo, no fue sino hasta 1959 que se construyó el aeropuerto El Dorado como principal centro de mando aéreo de la capital del país. El Dorado puede haber sido, dijéramos, el cuarto aeropuerto o quinto aeropuerto que hubo en la sabana de Bogotá. El techo no era el aeropuerto más indicado cuando empezaron a venir aviones grandes y más modernos y entonces se decidió construir el aeropuerto El Dorado. En 1962, bajo el mandato del presidente Alberto Lleras Camargo en el contexto del Frente Nacional, se fundó Satena, empresa de aviación que nació debido a la alta demanda de vuelos nacionales. Satena se convirtió en la primera empresa de orden estatal en competir con las empresas privadas en los trayectos nacionales y se convirtió en el área comercial de la FAC. Años más tarde, a finales del año 2010 y tras una fuerte crisis financiera, el gobierno nacional aprobó la ley para que la Aerolíneas Satena pudiera competir en el mercado de transporte aéreo, permitiéndole vender un porcentaje de sus acciones. Colombia es un país de aviación. Aquí pasamos de la mula al avión y para los colombianos montarse en un avión es como montarse en un bus, no tiene ningún reato, no tiene miedo, no tiene nada. La aviación ha logrado en Colombia lo que no lograron ni los cambios de herradura, ni los rieles de acero, ni la corriente de los ríos. Desde los cielos surcados, se funden las diferentes regiones del país. Así, el avión se ha transformado en un eje importante para la disminución de las brechas geográficas. En el 2016, el aeropuerto internacional El Dorado fue reconocido como el mejor de Sudamérica en el ranking World Airport Awards. La verdad, sí me hace que es algo muy interesante porque nos ayudó a pensar más y a aprender más sobre cómo eran las cosas antes. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.